Amén, 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 Amén Voy a pedir que los que se confirman tengan la oportunidad de ponerse de pie por favor con sus velas encendidas, las velas levantadas para que los que están atrás, que no ven nada, vean que tienen una vela encendida Los voy a invitar a confirmar la feo optimista, porque por eso este segmento se llama la confirmación Primero vienen las renuncias y la respuesta es sí renuncio, ¿cuál es la respuesta? Sí renuncio ¿Cuál es la respuesta? Sí renuncio A ver, los fotógrafos, yo les voy a dar la facilidad después, yo les voy a decir ¿cuándo? Vamos a sacar fotos Con toda la facilidad ¿Cuál es la respuesta? Sí renuncio Queridos hermanos y hermanos, en nombre de la iglesia les pregunto ¿Renuncian a Satanás, esto es, al pecado con negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la calidad, al egoísmo como falta del testimonio del amor? ¿Renuncian? Sí, renuncio Renuncian a las obras opuestas al evangelio de Jesús que son Nuestras envidias y odios Nuestras flojeras e indiferencias Nuestras cobaldías y complejos Nuestros materialismos y sensualidades Nuestras injusticias y favoritismos Nuestros negociados y sobornos ¿Renuncian? Renuncian a los criterios y comportamientos que nos llevan a creernos los mejores, a creernos los superiores, a creer que ya estamos convertidos del todo, a buscar el dinero como el máximo valor, el placer como única ilusión, el propio interés por encima del bien común, renuncian Renuncian Sí, renuncian Quiero pedir que los que buenamente puedan tengan la voluntad de ponencia de pie por favor Para acompañar a estos jóvenes ahora en la profesión de fe En el creo de nuestro cotidio La respuesta es sí, creo Apenas levantamos Hermanos y hermanos creen en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Sí, creo Creen en Jesucristo Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y reina junto al Padre Sí, creo Creen en el Espíritu Santo, Señor, que da la vida, que los hermanos y hermanas recibirán de forma excelente, como los apóstoles en el día de Pentecostés Sí, creo Finalmente, ¿creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia A Cristo el Señor, que nos ha iniciado en este camino, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos Amén Ustedes han confirmado la fe bautismal La Iglesia lo va a confirmar por el don del Espíritu Santo Oremos, hermanas y hermanos, a Dios, el Padre Todopoderoso Oremos con inmensa fe y con gran confianza Pidámosle que le rame abundantemente a su Espíritu Santo sobre estos sus hijos e hijas Desde el día del bautismo que les hizo nacer en la vida eterna Para que les colme con la abundancia de sus bendiciones Y por la unión que recibirán, hagan ellos imagen cada vez más perfecta de Jesucristo, Hijo de Dios Oremos en silencio al Señor Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que por el agua y el Espíritu Santo diste vida nueva a estas hijas e hijos tuyos en el bautismo Y le libraste de todo pecado Envía ahora sobre ellos tu Espíritu Santo Defensor Tu Espíritu Santo Consolador Llénales de espíritu de sabiduría y de entendimiento De espíritu de consejo y de fortaleza De espíritu de ciencia y de piedad Y cólmales del espíritu de tu amor Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Voy a pedir que con mucho cuidado Para no mancharse ustedes la ropa ni manchar el templo Con mucho cuidado apaguen las perlas Tengan la bandera de tomar asiento Entonces ahora van a ir pasando aquí adelante como tienen preparado Cada hijado con su padrino o madrina Ahora sí que es el momento de las fotos Porque quieran sacar fotos y ponense a este lado No se fue hasta tirarse encima Si una máquina buena no necesito Si una máquina marca Sancho tiene que tirarse encima Pero si una máquina buena puede sacar una buena foto Lo mismo con un celular bueno puede sacar una buena foto Entonces nos vamos a ir acercando como lo tienen preparado Pueden sacar las fotos Y ustedes van cantando Un canto al Señor Un canto al Señor Un canto al Señor Un canto al Señor Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Unificame, santificame, toda mi vida, unificame, santificame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Santificame, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Quiero pedir que se pongan de pie los ahijados y los padrinos, los ahijados y los padrinos. Quiero pedir que los padrinos y madrinas den un cariñoso abrazo a sus ahijados y ahijadas. Siempre y confirmo, yo pido a quienes se confirmaron, que si algún día nos encontramos en alguna parte, no se hagan los lesos, quitándonos si para los chajados. Feo, feo, feo. Yo tengo confirmaciones todos los días. El lunes de madrugada llegué a la isla de Palacol, donde fui a confirmar. Entonces, no puedo que retener los rostros de todos los que confirmo. Así que me gustaría que si algún día nos encontramos en algún lugar, tú me digas, Padre, usted me confirma a mí en el santuario de Schoenstatt. Y yo me pondré contento, contento de que nos volvamos a encontrar, contento de que nos podamos salvar. Así que les pido que nos envíen de la alegría de volver a encontrarnos. Ahora vamos a hacer las peticiones. Los que van a hacer las peticiones, pasen para acá. ¿Quiénes van a hacer las peticiones? Escucha, no se nos te rogamos. Esas son las peticiones. Mirá, pues chiquillas, vengan para acá. Pónganse aquí al lado mío. Sentados como están, vamos a hacer oración. Vamos a hacer oración al Padre de Dios. Con la gloriosa intercesión de la Virgen, nuestra Madre, Reina y Señora. Recordemos que estamos en el mes de María. Entonces, suba hoy una oración a la Virgen Santísima, Madre y Reina, la Virgen llena del Espíritu Santo. Por su intercesión, presentemos al Señor nuestras súplicas. Querido Señor Jesús, te pedimos por la Santa Iglesia.